Ya venimos trabajando, tenemos un instituto de políticas públicas y nos queremos involucrar en todo lo que tiene que ver con políticas públicas. La política social es uno de los temas, por lo tanto ya venimos también haciendo coordinaciones y trabajo conjunto con alguna gente del ministerio, en particular con el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, esto un poco es rubricar algo que ya se viene trabajando y que se quiere profundizar. Ha contemplado genéricamente la capacitación, intercambio de proyectos de investigación, de extensión, la posibilidad inclusive de publicaciones conjuntas y seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con, digamos, la puesta en marcha de políticas sociales y con la colaboración de las universidades. Creemos que la mejor política social, y en esto es una idea firme que tiene nuestro gobernador y que nosotros también lo tratamos de llevar a la práctica todos los días, creemos que la mejor política social es la que tiene excelencia técnica y profesional. A partir de este convenio vamos a poder realizar investigaciones, pasantías, también vamos a poner el ministerio de puertas abiertas frente a la comunidad para que los alumnos que se forman las diferentes carreras que tienen que ver con todo lo que hace el ministerio puedan tener la oportunidad de también construir saberes a partir de la realidad. Y bueno, fortalecer tanto a la universidad como fortalecernos nosotros y de esa manera construir juntos una nueva forma de hacer política pública que fundamentalmente cumpla con la misión de que la universidad le sirva, también nos sirve a nosotros, pero fundamentalmente cumpla con la misión de que le demos posibilidades a aquellos que tienen los derechos más vulnerados a que puedan acceder plenamente a sus derechos y seguir construyendo esta Argentina con inclusión social.